hola a todos el día de hoy vamos a hablar sobre la manera correcta de escribir en python si como en python depende de la identación pero también de otro tipo de razones o de formas en las cuales es correcto escribir código en python a todo este conjunto de condiciones o de estilos o guía de estilos le llamamos pep 8 si nunca la han visto basta con que pongan en google pep 8 y les voy a dejar la liga exacta desde donde la pueden ver ustedes es la guía completa sobre el archivo pep 8 lo que nos dice es una guía acuérdense no son normas no son reglas forzosas es decir si lo haces de una u otra manera no te marca un error sin embargo es una guía para escribir python de manera correcta ejemplos de ello que van a encontrar ahí en esa guía cuando entren a verla si nosotros dijéramos que x es igual a hola después decimos que es igual a hola y los imprimimos print x y print y vamos a ver que ambos nos da el mismo resultado es decir esta sentencia es igual a de correcta que la de abajo pero cuál se ve mejor entonces pep 8 nos va a dar toda una serie de guías de pasos en los cuales nosotros podemos hacer nuestro trabajo en python un poco más vistoso y que todos los que nos dedicamos a esto deberíamos seguir acuérdense no son reglas escritas en papel si lo hacen de una u otra manera no van a marcar ningún error pero es bueno que las conozcan la página para que veamos qué es lo que van a ver ustedes van a ver que esta es la página es pep 8 y si ven es una guía de estilos para hacer programas en python aquí van a ver absolutamente todo lo que es correcto y lo que es incorrecto acuérdense aquí no va a marcar errores únicamente de acuerdo a las personas que lo hicieron esta acción esta guía está mal escrito y quién hizo esta guía nada más y nada menos que el creador de python guido por rosa entonces importante según día alguien dice oye no estás siguiendo lo que marca pepocho se refieren a esto y acuérdense no es algo escrito en piedra son recomendaciones que deberíamos seguir muchas yo las encuentro muy útiles por ejemplo esto se ve mucho mejor que esto sin embargo hay otras una específica a mí nunca me ha gustado que dice que la línea de código no puede tener más de 79 caracteres en la misma línea hagan de cuenta que ustedes quieren escribir qué les gusta este mi variable de hipoteca es igual a y es tu variable de hipoteca es igual a 20 hagan de cuenta que ustedes tienen números muy largos de variables o tienen muchas variables o tienen que hacer un if y se pase los 79 entonces mucha gente te va a decir no estás mal te pasa 69 es un error no es un error como tal simplemente está siguiendo esa guía o ese código que se hizo pero acuérdense no está escrito en piedra entonces si van a poner y voy a copiarlo porque si son bastante largas es mayor que 10 le decimos que and esta es menor que 15 entonces si ven aquí nos pasamos los 79 creo no voy a contar pero supongo que sí entonces alguien te diría aquí estás mal lo que tienes que hacer es pasarlo al siguiente y dar una identación que no nos está gustando aquí y decimos pas que no le está gustando aquí algo no le está gustando aquí and está pidiendo el carácter de calidad en algunas situaciones van a tener que poner este carácter que es el alt 92 o diagonal invertida para indicar la python que su código sirve sigue en la siguiente línea entonces bien eso es por las razones por las cuales luego es complicado porque se te olvida esto o no lo pones bien o luego es difícil leerlo entonces ya dependerá de ustedes su criterio de saber en qué momento es bueno pasarse a la siguiente línea o cuando se llegue en la misma yo les diría bueno si es un monitor se sigue viendo lo mismo es decir no te has pasado del fin del monitor en este caso está muy grande se vería así tenemos muchísimo espacio entonces si ustedes no llegan hasta acá hasta el final yo les diría siguen en la misma línea siempre y cuando se siguen entendiendo si el plano ya pasaron este límite en su monitor o su monitor es demasiado grande y saben que cualquier persona que tenga un monitor decente no va a llegar hasta allá entonces les diría bueno es un buen momento para hacer el salto de línea que acuérdense es muy sencillo le damos al final alt 92 o diagonal invertida y podemos seguir trabajando sin ningún problema entonces bueno les dejo aquí la liga para que ustedes lo vean ya con calma van a ver toda la serie de normas que esta ya nos da no se aprendan a memoria nada, vean algunas y vean que se aplica que no se aplica y acuérdense no es un error como tal pero si he recomendado que la sigamos en la medida de lo posible ok y para terminar esta clase les voy a dejar lo que es un easter egg o huevo de pascua como se conoce en videojuegos el cual nos deja el autor de python en el cual nos pone el zen de python el zen de python es lo que guido no se si es guido o guido es holandés bueno de países bajos se debe de ser guido o guido debe de ser guido pero bueno y nos los deja como puedes acceder a este zen o a este easter egg de python es muy sencillo más fácil que lo veamos desde aquí abrimos python y únicamente le decimos import this así de sencillo import this importa esto y si ven nos va a imprimir el zen de python acá no fue guido fue timpeters que es otro de los creadores de python y nos da una serie de recomendaciones entonces veanlas con calmas la mejor que yo veo es lo hermoso es mejor que lo feo entonces también de ahí viene esta lógica de python de crear pep 8 y darnos una serie de guías para escribir código bonito ok hasta aquí dejo el video de hoy si tienen curiosidad ya saben import this o entren a la página de pep 8 entonces voy a poner aquí el import this que pasa si lo corremos desde aquí también aquí en visual studio nos aparece el zen de python ok entonces hasta aquí les dejo el día de hoy espero les haya gustado este corto video y nos vemos en el siguiente video adios y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video